Rosario a San José Primer Misterio El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Segundo Misterio La búsqueda de posada en Belén San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. El tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Letanías a San José Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne Descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Servidor de Cristo, ruega por nosotros. Ministro de Salud, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obrero y Artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las Familias, ruega por nosotros. Apoyo en las Dificultades, ruega por nosotros. Consuelo de los Atribulados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los Exiliados, ruega por nosotros. Patrón de los Afligidos, ruega por nosotros. Patrón de los Pobres, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Le nombró Administrador de su Casa y Príncipe de toda su posesión. San José, Protector Nuestro, ruega por nosotros. Lirio número 11 Lirio perfumado de la Santa Iglesia Habla San José Hijo, te traigo una alegre noticia. Ven a mi humilde taller para contártela. Deja por unos minutos tus ocupaciones y dirígete hacia mí que te espero. Cuando llegues, empuja la puerta. La tengo entreabierta. Toma asiento. Mi carpintería es tu casa. Casa sencilla pero rica en amor. Casa en la que puedes respirar el aroma de Dios, porque cada rincón está habitado por su presencia. Casa que te purifica de tus inmundicias. Casa que limpia tu corazón y lo vuelve al orden primero. Regocijo me da verte y dicha por tu perseverancia, porque ya es una necesidad de amor el vernos. El suspender nuestros trabajos del día para entretenernos en nuestros coloquios espirituales. Coloquios en los que Jesús y María son el centro. Coloquios en los que sobra el tiempo. Coloquios iluminados y asistidos por el Espíritu Santo. Coloquios que son escuela de formación para que crezcas en la virtud. Te estaba esperando. Mira cómo he adornado mi taller para que te sientas cómodo y recogido. Olvídate de todo lo que dejaste afuera. Vive este momento de nuestro encuentro como si fuera el último de tu vida. No desca vida a pensamientos inútiles. No te distraigas por nada ni por nadie. Fue el Señor quien te trajo a mi humilde carpintería. Agradecele, hijo mío, por el haber puesto su mirada de misericordia en tu pequeñez. Hoy miércoles embelleceré aún más tu corazón plantándote el lirio perfumado de la Santa Iglesia. Lirio que te hará tomar conciencia de que formas parte del cuerpo místico de Cristo. Lirio que te despertará sentido de pertenencia, de amor por la grey del Señor. Lirio que te adherirá aún más a la verdadera iglesia que es una santa, católica, apostólica y romana. Lirio que te llevará a obedecer a su máximo representante, el Santo Padre el Papa. Lirio que te motivará a orar por los obispos y sacerdotes. Lirio que te reunirá en la fiesta pascual para alimentarte del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Lirio que te moverá a cumplir con sus santos mandamientos. Mandamientos que son leyes que debes cumplir para que entres al cielo. Lirio que te adoctrinará para que no seas engañado por algunos grupos religiosos que se dicen ser cristianos. Lirio que te aferrará a la verdad única, es decir, a la iglesia fundada por Cristo. Lirio que te enriquecerá a través de los sacramentos. Lirio que perfumará todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu para que adores el gran misterio de la Santísima Trinidad. Toma conciencia, mi fiel amigo, que la iglesia católica proviene directamente del cielo, que posee el más grande de los tesoros, la presencia real de Jesús en la Sagrada Hostia. No busques lo que no se te ha perdido, no busques novedades, la novedad está en el Sagrario. No te dejes separar de mi fidelísima esposa. Ella es tu madre desde el mismo instante en que estaba al pie de la cruz en compañía de Juan, discípulo muy amado del Señor. Eres responsable del florecimiento o marchitamiento del lirio perfumado de la Santa Iglesia que desde hoy lleva sembrado en tu corazón. Cultívalo con tu fidelidad a sus enseñanzas, con tu servicio voluntario en uno de sus ministerios, con la obediencia que le debes a la iglesia, con tu veneración a la Santísima Virgen María y a sus santos, con la aceptación de cada uno de sus dogmas, con la esperanza puesta en el Señor esperando su segunda venida. Sé mensajero de Cristo, portador de la verdad. No te extravíes del camino, no juegues con tu salvación. No vayas tras lo novedoso, caerás en la mentira, mentira que te acarraerá después sufrimientos inevitables, porque reconocerás tu equivocación cuando ya sea demasiado tarde. Guarda este lirio perfumado como si fuera de oro. Consérvalo con mucho cuidado. Es tu credencial de entrada al cielo. Habla el alma San José, patrono de la Iglesia Universal, estoy en tu taller, ansioso en escuchar tu alegre noticia, noticia que exaltará mi corazón de gozo, noticia que me cuestionará aún más al cambio, noticia que me llevará a amar sin reserva, noticia que me despojará del ser terreno para que nazca en mí un ser trascendente, profundo, enemigo de las vanaglorias y de la superficialidad. San José, patrono de la Iglesia Universal, he llegado ante tu presencia porque te necesito, así como la Virgen María y el niño Jesús necesitaron de tu protección, de tu ayuda, de tu sacrificio y de tu fortaleza, ya que fuiste tú quien los resguardaste del peligro de los enemigos que querían destruirlos. San José, patrono de la Iglesia Universal, te pido que te dignes mostrarme el camino que me lleva a la santidad, camino en el que repare mis pecados con mi inmolación y sacrificio. San José, patrono de la Iglesia Universal, abro las puertas de mi corazón para que siembres en él el lirio perfumado que me tienes prometido, lirio que hará que ame con amor frenesí a la Iglesia, iglesia fundada por Jesucristo, iglesia enriquecida de gracias, iglesia que jamás será derrotada, destruida, siempre prevalecerá hasta el fin de los tiempos, iglesia carismática porque el Espíritu Santo siempre aleteará y soplará sobre ella, iglesia que es una santa, católica, apostólica y romana, lirio que me mostrará la ruta de entrada al cielo, puesto que la Iglesia posee la verdad revelada, lirio que me instruirá con sabiduría divina, sabiduría proveniente de las Sagradas Escrituras, lirio que me dirá al Papa representante de Cristo en la tierra, San José, patrono de la Iglesia Universal, haz que, a pesar de la crisis que enfrenta nuestra actual Iglesia, permanezca siempre fiel a sus enseñanzas, San José, patrono de la Iglesia Universal, intercede ante el Padre Eterno para que la Iglesia sea restaurada, levantada, para que la Iglesia se asemeje a las primeras comunidades cristianas, comunidades de fervor, de unción, de vivencia real del Evangelio. San José, patrono de la Iglesia Universal, preserva del demonio a los sacerdotes y consagrados, líbralos de caídas, fortalécelos en sus tentaciones. San José, patrono de la Iglesia Universal, llama a todos los fieles para que sean ovejas del rebaño de Cristo, ovejas que se alimenten en sus verdes pastizales, ovejas que beban en las fuentes de su sacratísimo corazón. San José, patrono de la Iglesia Universal, otórgame la gracia de no dejar marchitar el lirio perfumado que has sembrado en mi corazón. Sé que florecerá en la medida de mi entrega al Señor, en la adhesión a la Iglesia única y verdadera, en la práctica de sus mandamientos y en la obediencia a sus santas leyes, leyes que han de dar la perfección a mi alma, leyes que han de ser yugo suave, leyes que ponen freno a mis ímpetos, a mis deseos desordenados, leyes que cumplidas en su plenitud, suman credencial de oro que me adentran al cielo, cielo con muchísimas moradas, cielo abierto para las almas que en vida permanecieron unidas, a la vid que es Jesucristo, cielo abierto para las almas que en vida fueron fieles a los preceptos de la Santa Madre Iglesia, a pesar de sus debilidades, cielo abierto para las almas que en vida no se dejaron llevar por vientos fuertes de doctrinas falsas, cielo abierto para las almas que en vida acogieron las palabras de los sacerdotes santos, sacerdotes fieles al mensaje, a la palabra de Dios, cielo abierto para las almas que en vida no manipularon a Dios, almas que le cumplieron siempre sus promesas, San José, patrono de la Iglesia Universal, tómame de tus castísimas manos, temo desviarme del camino, temo caer en los huecos oscuros sin salida, temo que mi alma se pierda, San José, modelo de vida interior, haz de mi vida una ofrenda de amor, vida que sea del sagrado al sacratísimo corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María, vida que también se asemeje a la tuya, vida que sea un continuo himno de alabanza al Creador, vida dirigida y orientada por la Santa Madre Iglesia, tu lirio perfumado crecerá porque diariamente será alimentado por los sacramentos, fuentes de gracias que lo volverán más hermoso y frondoso. Oremos, oh Dios que en tu inefable providencia te dignaste elegida San José por esposo de tu Santísima Madre, concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.